Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estaremos hablando de 5 tips para mejorar tu colesterol bueno de forma natural. El colesterol HDL, normalmente conocido como el colesterol bueno, es realmente una lipoproteína. Pero lo que pasa es que toma su nombre y lo conocemos como el colesterol bueno, porque él es el encargado de recorrer tu torrente sanguíneo y recoger digamos que el colesterol malo o sobrante que hay y eliminarlo. De hecho, tener bajos niveles de colesterol HDL ha mostrado una fuerte asociación con el incremento del riesgo de enfermedad cardíaca. Hoy en día, la ciencia e información que tenemos sobre el colesterol es cada vez mejor y cada vez hay más información que lo que realmente tenemos que tener en cuenta para determinar nuestro riesgo de enfermedad cardíaca. Es tener niveles altos y apropiados de HDL y niveles bajos de triglicéridos. Hoy en día se sabe que el colesterol LDL no tiene un impacto tan grande en nuestra salud cardíaca. Aunque hoy en día incluso existen pastillas para elevar tu colesterol, HDL o colesterol bueno, realmente no tiene el mismo impacto que si tú logras elevarlo de manera natural. Así que si te interesa saber cuáles son estas cinco formas en que puedes mejorar tu colesterol bueno, estás en el video correcto. ¿Están listos? Así es, hoy estaremos hablando de formas naturales para elevar tu colesterol HDL, porque sí es un indicativo que debe estar en ciertos niveles óptimos para protegerte de enfermedad cardíaca. Cuando tu colesterol HDL está por debajo de 40 miligramos por decilitro, esto quiere decir que está muy bajo y ya hay un riesgo de enfermedad cardiovascular. Los niveles normales óptimos serían de 60 a arriba miligramos por decilitro. Y lo chévere es que sí hay formas en que tú lo puedes, digamos que, elevar de forma natural. En varios videos de este canal ya hemos hablado un poco más a fondo sobre el colesterol, los mitos del colesterol e incluso cómo reducir tus niveles de triglicéridos. Les voy a poner esos videos por acá si aún no lo han visto, pero hoy vamos a entrar de una a hablar de los cinco tips para elevar tus niveles de colesterol bueno. Y el primero es reduce tu ventana de alimentación. Dirás, Manuela, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la idea es que hagas tus comidas en un periodo más corto de tiempo. Y esto no tienen que ser ayunos extremos o pasar hambre para nada. Simplemente puedes comenzar por concentrarte en, por ejemplo, hacer todas tus comidas en una ventana de 12 horas. Entonces, por ejemplo, si comienzas a comer a las 8 de la mañana, un par de horas después de despertarte, debes hacer como el esfuerzo consciente de dejar de comer antes de las 8 de la noche. Muchas veces esto lo puedes comenzar a hacer con pasos pequeños, como por ejemplo si antes lo primero que hacías al despertarte era desayunar, puedes correr tu ventana de alimentación un par de horas, esperar a llegar a la oficina o a la universidad, hacer tu primera comida tipo 8, 9. Y por la noche, si tú estás acostumbrado, que sé que es el problema de muchos, por ejemplo, haces tu comida 7, 8 de la noche, pero después mientras ves televisión o visita o compartes con tu familia, siguen comiendo snacks hasta justo antes de acostarse. Elimina sus snacks nocturnos y poco a poco puedes ir acortando tu ventana de alimentación. Hay personas que lo hacen de una forma más estructurada, con algo que se llama ayuno intermitente. Muchas veces un ayuno intermitente tradicional es que todas tus comidas las hagas solo en una ventana de 8 horas. Sin embargo, si esto suena como que un cambio demasiado grande para ti, no te preocupes, lo puedes hacer poco a poco. Y es que el ayuno intermitente ha mostrado ser muy efectivo para elevar los niveles de HDL, no solo eso, también para reducir los niveles de triglicéridos. Número 2 es muévete, actividad física. Así es, estudios han demostrado que cuando las personas hacen mínimo 30 minutos de actividad física y estamos hablando de caminar, ni siquiera es hacer Zumba o CrossFit o algo como súper activo, caminar por mínimo 30 minutos al día va a elevar tus niveles de colesterol. Otra buena forma para hacerlo y algo que te puede ayudar, sobre todo si tú, como muchos de nosotros, trabajas en un escritorio, en un computador todo el día, es acostúmbrate a pararte mínimo una vez por hora. Así es, de pronto puedes ir, servirte agua, servirte café, ir hasta el fondo del pasillo, bajar a coger algo a portería. O sea, acostúmbrate a moverte, no pasar tantas horas sentado. De hecho, los beneficios se ven aún más incrementados si tú logras que tu actividad física de caminar sea por lo menos una hora al día. Y pues esto romperlo en segmentos de 10 minutos, media hora y media hora, esto realmente va a apoyar a tus niveles de HDL. El tercer tip, y es súper importante, es increíble que todavía tengamos que hablar de eso, pero es dejar de fumar. Si necesitabas una razón más para dejar de fumar, fumar cigarrillos, es este. Y es que le está haciendo mucho daño a tu salud cardíaca, a el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas. Fumar está directamente relacionado con bajos niveles de HDL. Y de hecho, estudios han demostrado que cuando las personas dejan de fumar, a la tercera semana de dejar de fumar, ya se muestran mejorías notables en sus niveles de HDL. Increíble, pero pues todavía lo tenemos que hablar. Si estabas buscando otra razón para dejar de fumar, creo que esta es bastante interesante. El cuarto tip es elegir el tipo de grasa adecuada. Así es, de pronto tú ya sigues una dieta keto, una alimentación baja en carbohidratos, no le tienes miedo a la grasa, porque ya sabes que la grasa dietaria, es decir, la que consumimos por la comida, poco o nada tiene que ver con nuestra grasa o colesterol en sangre. ¿Saben? Hoy en día ya sabemos que el colesterol del huevo no tiene nada que ver con nuestro colesterol en sangre. Sin embargo, hay ciertas grasas que sí le hacen daño a nuestro cuerpo y a nuestros niveles de colesterol por la inflamación que causan. Y estas son específicamente las grasas trans y las grasas de aceites ultra refinados y aceites químicos, como lo son el aceite de canola, maíz, soya, aceite de girasol. Elige buenas fuentes de grasas, algunas que vengan de nueces, fuentes altas en omega 3, como son los pescados, incluso el aguacate también tiene muy buenas fuentes de grasa. Concéntrate en elegir grasas de fuentes naturales, no llenas de químicos, como estos aceites ultra procesados. El número 5, y este lo voy a poner con un pequeño asterisco, y es moderación en el consumo de alcohol. Si tú eres una persona que no consume nada de alcohol, omite, omite este tip. No consumas alcohol, no comiences a tomar alcohol solamente por esto. Pero muchos estudios han mostrado que una copa de vino al día, solo una, ha mostrado mejoras en los niveles de HDL en la mayoría de los individuos. Sin embargo, lo que les digo, si ustedes no toman alcohol, yo no comenzaría a tomar solo por esto. Y cuando hablamos de una copa de alcohol, si es solo una copa de alcohol, y definitivamente que no sean cocteles mezclados con mucha azúcar. Desafortunadamente en el mundo de hoy, el consumo de alcohol está muy romantizado, entonces, sí, como que botellas ilimitadas, aunque hacen parte de muchas culturas, y a veces es difícil romper con esos paradigmas, si es importante moderar el consumo de alcohol. Porque de hecho, el consumo en alcohol en exceso, aparte de dañar y deteriorar tu salud física y mental de mil y una formas, muchas veces, el consumo en exceso de alcohol está ligado con personas con sobrepeso y obesidad. Y el sobrepeso y la obesidad son unos factores de riesgo muy importantes para tus niveles de HDL. Entonces, diría que el sexto tip, ya como de bonus, sería controlar tu peso. Esto a veces, sabes como que es el típico consejo de, ay, mejora tu salud, baja de peso y ya, no. Yo no quiero dar un consejo así como de ambiguo y malo, pero sí hay formas y alimentaciones en las que puedes comenzar a tomar control de tu metabolismo, de tu salud hormonal y hacerlo de manera responsable. De hecho, en mi canal vas a encontrar muchísimos recursos para eso. Si aún no te has suscrito, me encantaría que lo hicieras. Y si es tu primera vez viéndome, me presento rápidamente. Mi nombre es Manuela Echeverry. Hace un poco más de 5 años sigo una alimentación muy baja en carbohidrato, específicamente la dieta keto, y a mí me apoyó a tomar control de mi salud física y mental. De una forma que de verdad me cambió la vida, por eso es que me apasiona tanto estar acá en YouTube todos los días, hace varios años, compartiendo contigo no solo esa experiencia de primera mano, también tengo un título profesional en ciencias y química de los alimentos, 17 años de experiencia en la industria de alimentos, y actualmente estoy finalizando una maestría en nutrición y dietética. Todo esto para decirte que me apasiona entender cómo la comida afecta a nuestro cuerpo y cómo podemos tomar mejores decisiones que apoyen nuestra salud. Entonces me encantaría que hicieras parte del canal, si quieres, aparte de los más de 1.800 videos que encuentras de forma gratuita en mi canal de YouTube, aparte tengo otros recursos, como mis 3 libros de recetas, mi curso online o mi libro sobre la dieta keto, todos esos recursos están disponibles en todo el mundo, y abajo en la cajita de descripción siempre les dejo los enlaces si quieren más información. Si vieron el video hasta acá, me encantaría que dejaran el emoji de una copa de vino, así sé que les gusta ver los videos completos, me apoyan muchísimo cada vez que lo hacen, también cuando comentan y los comparten, me apoyan a que esta información llegue a más y más personas que tanto la necesitan. Si les gustó el video, denle like, y nos vemos mañana. Chao. 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 Chao.